ok este es el vídeo número 145 del curso de flet podemos seguir aprendiendo acerca de este framework de desarrollado de desarrollo de aplicaciones web y escritorio quería hablar brevemente sobre un tema aquí en el menú encontramos el roadmap de enero hasta marzo de 2003 se piensa incorporar una nueva arquitectura para aplicaciones de escritorio flet y para la versión web básicamente dice que aplicaciones web están a long com by date y flet listo al hosting de aplicaciones flet en un servidor de fast api eso suena interesante esto qué quiere decir con la arquitectura para aplicaciones de escritorio una nueva arquitectura la arquitectura de aplicación de escritorio flet puede ser simplificada reemplazando flet di con esto que está escrito en python y comunicar la aplicación de escritorio flet vía sockets en windows y pipes en el sistema operativo mac os linux entonces según lo que entiendo de aquí este sería el programa aquí estaría el programa de usuario flet d y este es el runtime de python por otra parte la actualización de páginas se envía al cliente flet se traduce json en widgets de tipo flutter se envían eventos a flet a través de web sockets para que paito en el código de python responda es básicamente la arquitectura según lo que dice ahí yo no sé no recuerdo si había mostrado esta sección pero bueno es importante estar al cambio de de lo que va sucediendo en flet ahí está estudiamos todos los componentes todos todos los ejemplos de la componente de texto de etiqueta aprendamos sobre icon entonces creamos una carpeta aquí en information displays llamémosla icon ahí creamos un archivo in it punto p y bueno dice que muestra un icono de material aquí está el explorador de iconos que tiene flet parece ser una aplicación esto sí sí es una aplicación podemos buscar por ejemplo house es lo que hay busquemos por ejemplo setting hay todas estas opciones para iconos para settings para representar configuración en una aplicación menú el menú hamburguesa hay diferentes variaciones vale busquemos por ejemplo people a ver qué aparece listo y computer con bien esa es la biblioteca de iconos que provee flet y los podemos utilizar claro está en una aplicación iconos con diferentes colores y tamaños entonces qué chévere se ve en full es un ejemplo muy breve está este que representa un corazón o favorito de color rojo los podemos pintar eso se ve bien vale entonces antes de empezar voy a abrir github desktop entonces aquí creamos antes 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 creamos un archivo que se llame demo01 iconcolors.py bien bien y un commit que diga aquí iniciando demostración de aplicación de iconos algo así breve el primer commit del día importamos importamos flet con el alias flt desde flet importamos todo creamos la función main con el en con el parámetro page iconcolors.example listo entonces creemos una fila esta fila esta fila tiene elementos son iconos vale escribamos aquí name icons.favorite y el color aquí sería colors.pink otro audio track audio track audio track el color green luego sigue una sombrilla esto es beach access bueno el icono anterior el del audio track tiene un tamaño de 30 unidades el que sigue que es de color azul el de la sombrilla eh tiene un tamaño de 50 es el icono más grande tan 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 name bueno a name también le podríamos asignar un icono de esta manera eh settings color el color se lo podemos especificar añadir en hexadecimal c1 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 ya está y esta fila la agregamos a la aplicación si este es el archivo que se pasa como argumento al comando python ejecutamos la aplicación entonces split menos d nos vamos a la carpeta de controls ahí vamos hacia information display icon y ahí está la demostración cero uno y esto es lo que obtenemos el icono de corazón el de música el de la sombrilla el de configuración listo listo entonces ahí está la demostración de iconos de iconos vale eh cada icon tiene un color un nombre un tamaño un tooltif o sea uno podría escribirle aquí eh tooltif tooltif digamos settings voy a aumentar el tamaño a 80 otra vez ejecutamos la aplicación este último de este último icono aparece más grande si ubicamos colocamos el cursor encima de la ruedita aparece el texto settings esto está genial vale hay bastante flexibilidad eh un commit que diga demostración de iconos con colores y tamaños diferentes control enter control p y se va para la nube para el repositorio remoto eso es ese es el trabajo continuaremos en el siguiente vídeo hasta la próxima